Música Saludos, tiempos de deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este viernes 14 de enero que arrancamos con el calendario deportivo del fin de semana donde no hay jornada en el grupo cuarto de la segunda red y en el grupo décimo de la tercera red hasta cuatro encuentros por el momento suspendidos por positivos de COVID-19 entre ellos el que habría de medir al Club Deportivo Pozo Blanco y al Conil el domingo a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal La jornada de este próximo fin de semana volverá a estar incompleta que las precedentes desde que arrancara el año 2022 En principio están previstos para las 12 del mediodía los encuentros Unión Deportiva Los Barrios, Gerena Saler, Puente Genil, Sevilla C y Utrera, Cabecense, Tomares, Agrupación Deportiva Ceuta B y suspendidos Córdoba B, Rota, Agrupación Deportiva Cartaya, Jerez Club Deportivo, Recreativo de Huelva, Ciudad Lucena y el ya mencionado Club Deportivo Pozo Blanco con el Club de Fútbol Tal y como sucede en el grupo décimo de la tercera red Por el momento dos partidos suspendidos de la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato en la primera andaluza El Almodóvar del Río Montalveño y el Aguilarense Ciudad Jardín Los que en principio se disputan el Carpio Atlético Villanueva Fútbol Base Peña Los Leones Unión Deportiva Sur El domingo a las 4 y media en el Campo Luterio del Movermejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial Completan la jornada los encuentros Castro del Río Parque Cruz Conde Villa del Río Bujarance, Palma del Río Lucecor y Recreativo Bermezano Peñarroya Arranca la segunda vuelta del campeonato en la segunda andaluza cordobesa grupo tercero La descarga Villaviciosa domingo a las 12 en el Luterio del Movermejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial El resto de la jornada, Vela Alcazar Dos Torres, Melaria Hinojosa, Figueroa Espeleño Atlético Mojino Villanueva del Duque y Agrupación Deportiva Albiso Pedroche Descansa el Cardeña Atlético Fútbol Base Pozolvense, Liga Nacional de Juveniles, Grupo 14º, 15º jornada Un partido suspendido, el Polilla de Ceuta Algeciras El resto de la jornada, San Fernando, Real Betis B, Atlético Antoniano Peña Deportiva Rociguera Nervión Atlético Sanluqueño B, Fundación de Cádiz Sevilla B San Roque Balompié Córdoba B, Agrupación Deportiva Cartaya Balón de Cádiz Y el domingo a las 5 y media, Real Club Recreativo B, Club Deportivo Pozo Blanco En la segunda cadete, descansa el Club Deportivo Pozo Blanco En la cuarta cadete, Club Deportivo Pozo Blanco Salvador Allende Mañana a las 5 de la tarde, en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial En la segunda infantil, suspendido el encuentro entre el Córdoba Club Fútbol Y el Club Deportivo Pozo Blanco En la cuarta infantil, Club Deportivo Pozo Blanco Parque Cruz Conde Mañana a las 7 en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial En la segunda, Alevín, el equipo de la Escuela de Fútbol de Pozo Blanco Juegan al Modóvar el domingo a las 12 En la cuarta, Alevín, promoción El equipo B de la Escuela se mide mañana a las 11 y media al Villaviciosa En la Ciudad Deportiva Y el equipo A al Atlético Villanueva en el Bartolomé Carmona Carmonilla Mañana a las 10 y media En la cuarta, Benjamín, el equipo de Chará Defiende el liderato mañana a las 11 y media en la Ciudad Deportiva Frente al Paco Pradas C En la cuarta, Benjamín, promoción El equipo C de la Escuela se mide al viso En el Euterio Norvejo, mañana a las 10 y cuarto Timo horario para el equipo B de la Escuela Que recibe al Atlético Villanueva Fútbol Base B En la cuarta, Prebenjamín, promoción Pozo Blanco, Peñarroya, Pueblo Nuevo Mañana a las 1 en la Ciudad Deportiva Y el equipo A de la Escuela Tenía previsto disfrutar su encuentro esta tarde en Villanueva de Córdoba Frente al equipo Jarote Fútbol Femenino, Grupo Sur, Recto Iberdrola Jornada decimocuarta Pozo Albense, Real Betis, Balón, Pie B Mañana a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal Completan la jornada del encuentro Madrid B, Granada Juan Grande, Tenerife B, Castellón, La Solana Tacuense, Femarguín Elche, Fundación Albacete Córdoba, Cacereño Y Santa Teresa, Alhama de Murcia El club deportivo Femarguín Ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol El aplazamiento de su partido Frente al Real Club Tacuense Debido al contagio en su plantilla Ya el pasado domingo No jugó tampoco por positivo En la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife B Y está a la espera De la respuesta Del juez de competición De la Real Federación Española de Fútbol Para ver si aplaza o no el partido En la segunda Andaluza Senior El equipo de Arsenio Juega en nuestra capital Frente al Atlético Guadalquivir El domingo a las 7 de la tarde Y las cadetes en Montilla Frente al femenino Paquillo Moreno Mañana a las 12 Fútbol Sala, Tercera División Grupo Décimo Séptimo Subgrupo B Dos encuentros que quedaron aplazados De la pasada jornada Se disputan mañana a las 4 Punto suspensivo Oleícola El Tejarbaenense Y a las 6 Águila de Pedrera Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Vilaplana Fútbol Sala Base Los infantiles Juegan en Peñarroya Mañana a la 1 Los alevines de la Mancomunidad Reciben al Peñarroya Mañana a las 5 y media Y los benjamines También del grupo de la Mancomunidad A las 4 y cuarto Reciben al Peñarroya En el municipal Juan Manuel Sepúlveda Tras el parón navideño Vuelve la primera división estatal masculina De balonmano En su grupo F Se disputa la decimocuarta jornada Tras el parón liguero Por las vacaciones de Navidad Vuelve la primera división estatal masculina En su grupo F De balonmano Con la disputa de la decimocuarta jornada Un partido suspendido Por positivos de COVID-19 El Melilla Sport Capital Balonmano Balonmano Corazonistas En principio Si se disputan Safa Madrid Balonmano Que ha seguido Ciudad Real Mañana a las 6 de la tarde En el pabellón Del Pandero Ars de Palma del Río Espectáculos Doble Aguos Balonmano Pozo Blanco Completan la jornada de los encuentros Balonmano Triana Balonmano Sanse Maracena La Esquinita de Javi Ciudad de Algeciras Monte Quinto Hermana Balonmano Pinto Bahía de Almería Tros Málaga Norte Y Balonmano Bolaño Y Casa Balonmano Madrid Más balonmanos Coprimera Andaluza Senior Masculino Balonmano Vesquita Indias Balonmano Pozo Blanco Mañana a las 6 en la Fuensanta Los Juveniles Cadetes Infantiles Y Alevines Juegan en Aguilar Los Juveniles Mañana a la 1 Los Cadetes A las 12 menos cuarto Los Infantiles A las 10 y media Y los Alevines Los más madrugadores A las 9 y media Baloncesto Senior Masculino Aliusana Udenzi Aloncesto Montilla Círculo de la Amistad Baloncesto Senior Masculino Aliusana Udenzi Baloncesto Montilla Círculo de la Amistad Montoro La Rambla Colegio Virgen del Carmen Vasquegenil Y el encuentro Entre el New Córdoba Y el General Piscinas Pozo Blanco Aplazado En Junior Femenino Apervalle Pozo Blanco Eurozaga Mañana a la 1 En el Municipal Juan Manuel Sepúlveda En Junior Masculino Siete Villas Pozo Blanco Ciudad de Córdoba Mañana a las 10 También en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda A las 11 y media En el mismo escenario Agudo Telecom Pozo Blanco Eurozaga En la categoría De Cadete Femenino En Cadete Masculino El Muster Auto Pozo Blanco Juega mañana a las 12 En Peñarroya Y en Infantil Masculino Pro de Energy Pozo Blanco Vasquegenil El domingo El domingo a las 11 En el pabellón Don Bosco Del Colegio Salesiano Atletismo El domingo Se disputa En Chiclana De la Frontera El Campeonato De Andalucía De Campo A Través Con la participación De atletas Del Club Sierra Norte De Córdoba Y atletas Del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Los 6 atletas Que inicialmente Participarán 5 de ellos En la categoría Sub-16 Y un atleta En categoría Sub-18 Las pruebas Están programadas Para el mediodía Del domingo En el circuito Del Pinar Público De La Barrosa En categoría Sub-16 Competirán Bajo la bandera Del Club Sierra Norte De Córdoba Rafael Lunar Caballero Jesús Lunar Caballero Y Lidia Esteve Fernández Del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Aarón Calzado Morero Del Promoción Atlética Peñarroya Pueblo Nuevo Y Cristina Ariza Cano Atleta Natural De Baena En categoría Sub-18 Representará Al Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Nerea García García Y en categoría Sub-20 Estarán Otros dos Atletas Criados Deportivamente En las categorías Bases Del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Noelia Castillo López Y Carlos Barbero Moreno Actualmente En el Córdoba Patrimonio De la Humanidad La información Del mundo Del atletismo Como siempre Nos la remite El jefe De prensa Y redes sociales Del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Antonio Redondo Rodríguez Tenis La Real Federación Española De Tenis Ha dado a conocer El calendario De los torneos ATP Challenger Para el 2022 Destaca La consolidación De Pozo Blanco Y la inclusión De dos nuevos torneos Málaga Y Madrid España Alcanza Así la cifra De 11 torneos Españoles ATP Challenger La cita La cita Pozo Albense Vuelve Para consolidarse En el calendario De los tenistas Profesionales Más prometedores Del momento Como en su momento Fueron Roberto Bautista O Pablo Carreño Ambos Presentes En varias ediciones Del torneo Pozo Albense Salvo Imprevisto Se realizará En la última Semana De julio El primer día De previa Será el 17 Mientras que la gran final Está programada Para el 24 De julio El reparto De puntos ATP Se mantiene Igual que en la última Edición 80 puntos Y la dotación Económica Superará Los 45.000 euros Más hospitalidad Consolidándose Como el torneo En pista dura De más dotación E importancia De la provincia Y de Andalucía Junto al de Málaga La competición Se abrirá La semana Del 28 de marzo Con el torneo De Marbella En el Puente Romano Tenis Club Al que seguirá El del Real Murcia Club de Tenis 1919 El 4 de abril Y el nuevo Que acogerá El Club de Campo Villa de Madrid El 11 de abril La gira de verano En pista dura Comenzará Con la otra novedad Del calendario El torneo De Málaga En el Inacua Centro Raqueta La semana Del 27 de junio Posteriormente Se jugará El Open de Tenis Ciudad de Pozo Blanco 18 de julio Segovia En la Estación Del Espinal 25 de julio Y Mallorca En la Rafa Nadal Academia El 29 de agosto De regreso A la Tierra Batida Se celebrarán Los torneos De Sevilla En el Real Club De Tenis De Tenis Betis 5 de septiembre Y Barcelona En la Emilio Sánchez Academia El 3 de octubre Para acabar de nuevo En pista dura Con los torneos De Alicante En el Juan Carlos Ferrero Equality Sport Academy El 10 de octubre Y de Tenerife En el La Bama Tenis Academia El 24 de octubre La noticia Del Tenis El calendario De los torneos ATP Challenger Para este Curso Tenístico 2022 Donde está incluido El Open De Tenis Ciudad de Pozo Blanco Del 17 Al 24 De julio El Club Deportivo Pozalbense Femenino Recibe Mañana A las 5 de la tarde En el Polideportivo Municipal Al Betis Féminas B De la que fuera Jugadora Del Pozalbense Durante varias temporadas La lateral zurda Sarita El equipo Que dirige Ariel Montenegro Podría presentar Su cuarta incorporación En este mercado De invierno La sección De fútbol femenino Del Real Betis Valampier Se creó En el 2011 Al absorber Al Azahar Club de fútbol Fundado en 2009 El primer equipo Féminas del Betis Milita en la primera División femenina Y el B En la recto Iberdrola A la que ascendió La pasada temporada El Real Betis Féminas B Juega en la ciudad deportiva Luis del Sol De césped natural Inaugurado en 1997 Y con capacidad Para unos mil espectadores El equipo Lo dirige José Juan Enluque Jiménez Y cuenta Entre otras Con las novedades De la portera Sandra Que llegó del Granada La lateral derecho Cristina También del Granada Guerra del Cáceres Lidia Sánchez Del Santa Teresa Y Sini También del equipo De Badajoz Y del Pozolvense La lateral Zurda La máxima goleadora Del filial Verde y Blanco Es Laura Moreno Con seis goles El filial Del Betis Femenino Ascendió a la segunda división Tras empatar En la ciudad deportiva Luis del Sol Con el Victoria 0-0 Y hacer bueno El 1-0 Logrado En el encuentro De ida En la fase regular El Betis B Quedó campeón De Liga Con 60 puntos Por los 57 De Badajoz 46 Sevilla B 45 Cádiz 44 Femenino Cáceres Atlético Como visitante El filial Verde y Blanco Solo ha sumado Una victoria En el Che 2-3 Y un empate 2-2 En Murcia El resto de la salida Terminaron con derrota Por la mínima Frente Altacuense Y Castellón 2-1 En Madrid Y 4-2 En Albacete El Real Betis Femenino B Viene de perder El pasado fin de semana 1-4 Frente al Civita Santa Teresa Imágenes que nos están Sirviendo de soporte Dominó el equipo De Fernández Peinado En el minuto 17 Brenda Abrió el marcador Y antes del descanso La ex Pozolvense María Marín Hizo el 0-2 Con ese resultado Se llegó al descanso Tras el paso por vestuario Laura Hizo el 0-3 Acortó distancia Lucía Ramos En el 66 Para el equipo Verde y blanco Y una de las incorporaciones Del Santa Teresa En este mercado Invierno María En tiempo de prolongación Hizo el 1-4 Definitivo Partido correspondiente A la décimo tercera jornada De la segunda división Disputado en la ciudad deportiva Luis del Sol El pasado sábado La última visita Del Betis Femenino B Fue el primero de mayo Del 2017 La fase de ascenso A la segunda división Nacional En el partido De vuelta Donde el equipo Que por entonces Dirigía Alberto Dueñas El Zamorita Consiguió doblegar Al equipo Verde y blanco Consiguió pasar La eliminatoria Después de una derrota Clara En el partido De ida 3-0 El equipo De Alberto Dueñas Tiró de épica Para voltear El marcador Adverso La esposa albense Cuajaron un gran encuentro Remontando En la tanda De penaltis De infarto Consiguieron doblegar Al cuadro sevillano Gran ambiente En la ciudad deportiva Del recinto ferial En un partido En el que se adelantó El esposo albense Tras este lanzamiento De falta De Victoria Arevalo Y que no atajó María Gil María del Mar Villarreal La Loba Antes del descanso Haría el 2-0 El empuje Continuo De la segunda parte Llevaría Al 3-0 Gol que anotaba Juani Torres Igualando la eliminatoria Con este resultado Ambos equipos Afrontaron la prórroga Donde el marcador No se movió Por lo que Se fue al lanzamiento Desde los 11 metros Que decidieron El resultado final Ahí estuvo Más acertado El pozo albense Que marcó 4 de los 5 Por 3 El equipo sevillano Vención especial Merece La portera Del pozo albense Natural De Alcaracejo Maricarmen Portero Hizo El gol Definitivo Que le permitió Al pozo albense Avanzar Una eliminatoria Más Que terminaría Con el ascenso En Puente Genil Ayer estuvimos En el entrenamiento De la primera plantilla Del pozo albense En el polideportivo Municipal Conocemos La última hora De las nuestras Ariel Montenegro Que tendrá Que completar La convocatoria Con jugadoras Del segundo equipo O cadetes Como ya lo hizo El pasado domingo En el derbi En nuestra capital También Podríamos ver Una cara nueva Una delantera Ya con experiencia Que se va a convertir En el cuarto fichaje De invierno Del pozo albense De todo ello Hablábamos Con el técnico argentino Ariel Montenegro Primero Nos dejó Estos retazos De la derrota Del pasado fin de semana En nuestra capital Más de lo mismo El equipo Pozo albense Volvió a evidenciar Los problemas Que tiene De cara A portería Llega Crea ocasiones Pero no marca Y dos errores En defensa Le costaron Dos goles Más de lo mismo Si, lo que tuvimos Acarreando Durante estas Trece jornadas Así que El equipo jugó Muy bien Que tuvo llegadas Tuvo situaciones De gol Pero no concretamos Y tú sabes que En el fútbol Si no concretas Las situaciones Pocas posibilidades De ganar tienes Así que Tuvimos dos descuidos Ahí donde nos metieron Los goles Creo que En el global El resultado Podría haber sido Un poquito más ajustado Y nosotros tuvimos Las posibilidades De ponernos por delante Antes de que ellos Nos marcan El primer gol Y luego El equipo Trabajó bien Pero lo que dices tú Llegas Llegas Y no finalizas Entonces eso te Te va marcando Lo que es el tema Del partido ¿Cabas los goles Al inicio De cada una De las partes? Cuando tienes que estar Más concentrado Pierdes las concentraciones Y te meten los goles Pero bueno Hay que intentar Trabajar más En lo psicológico Que en otra cosa Esto lo veo mucho Esta semana Porque sabemos Que aunque El Córdoba Era nuestro derbi De provincia Este partido Es fundamental Este partido Es el que te va a marcar De venir De Digamos Inmediato Porque está A cinco puntos Nuestro Necesitamos Imperiosamente Ganar el partido Para engancharnos Ahí Y en estos dos partidos Con el del otro día Las jugadoras nuevas Que están llegando Se tienen que acoplar A esto Así Sacar la segunda vuelta De la mejor manera Y con los dos partidos Que tenemos en casa En el comienzo De la segunda vuelta Hacernos fuertes E intentar sacar La mayor cantidad De puntos El Betis B Un filial Recién ascendido Capaz de lo mejor Y de lo peor Pero como decía Anteriormente Un rival De nuestra guerra Si Tu sabes Que los filiales Estás para Para nutrirte Y para nutrir El primer equipo Entonces Todas quieren salir Y hacerlo bien Más en una categoría Como reto En un equipo peligroso En donde nos puede Sabemos donde nos puede Hacer daño Y saben ellos también Que nosotros En nuestro campo Somos muy fuertes Y podemos hacerle daño Yo creo que va a ser Un partido Muy bonito Para verlo Porque son dos equipos Que intentan jugar Fútbol Cada uno con sus armas Pero creo que aquí Nos tenemos que hacer fuerte Estar fuertes Estar concentrados El 100% Y yo creo que si Trabajamos bien De buena manera Como lo hemos hecho En el transcurso De esta semana El resultado Tiene que caer Para nuestro lado Ellos tienen muy buenas Muy buenas individualidades Trabajan muy bien El balón parado Estamos trabajando en eso Mañana tenemos Otro entrenamiento más Antes del partido Y nosotros llegamos En buenas condiciones Porque la verdad Que el juego Del otro día Fue bueno Nos faltó la finalización Pero por lo menos El juego Está Las ganas Están Y todavía Lo que te digo Quedan 17 jornadas Queda un mundo Por delante Pero estos dos partidos No tienen que servir Como preparación Para lo que viene La preparación Significa ganar Los dos partidos Para meterte Directamente arriba He visto que no se ha ejercitado Fati Le preguntaba Dice que tiene algo muscular ¿Vas a tener que completar El plantel Como el domingo pasado Con alguna del filial? Vendrán 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 alguna del filial Para completarlo Fati Para no Jugárnosla La hemos cuidado Va a llegar bien al partido En condiciones Y si no está Lorena También Que lo está haciendo bien Y tiene su posibilidad ¿Qué tal Han encajado Las tres nuevas incorporaciones? Bien Hay gente Que tiene más experiencia Que otra Jugando en la categoría Y se nota eso en el campo El tema es ese Lo que te digo Vamos por semana Van viniendo Las que Las que tenemos Las que tenemos firmadas Y por eso El acople Lo que te digo En estas dos semanas Tienen que llegar El resto de jugadoras Para acoplarlas bien Para el partido De Albacete Por eso te digo Que el partido del Beti Importantísimo para nosotros Pero se acoplarán Y el día del Fermangui También lo mismo Cuando Cuando estemos todas Para Lo que te digo Para Para aspirar desde ya A remontar esto Que todavía se puede Y hay material Para hacerlo Yo quizás Esperaba eso Que vinieran a los Mejor jugadoras La misma categoría Con experiencias Que es lo que realmente Creo que le hace falta Todavía falta Todavía falta ¿Cuál es el perfil De las jugadoras? No me digas Nombre si no quieres Pero posiciones Y si estás conmigo En esa apreciación En el mercado En lo que pudimos Mercado Tú sabes que siempre Los mercados de diciembre Son más complicados Que los de junio En el mercado Buscábamos ese perfil De jugadora Jugadora experimentada En la categoría O que haya jugado A la categoría O que tenga experiencia En la misma Y creo que lo Lo hemos conseguido Llegarán Llegará una central Llegará una pivote defensivo Llegará una banda Llegarán dos puntas Entonces más o menos Es por donde Nos estamos moviendo Pero son jugadoras Que ya han jugado Son jugadoras Que han jugado Y que tienen experiencia Y vienen de jugar En sus equipos Siendo titulares En sus equipos ¿No? Para dar un pasito Para más adelante O en estos momentos Tú sabes que son O del grupo norte O de fuera Pero ese es el perfil Que buscamos Si yo también Lo estaba buscando Marilena ha jugado En primera división Marina ha jugado También en el Sevilla En primera división En el Hispali En reto Son gente que tiene Experiencia en la categoría Que se nota Se nota cuando Cuando salen a jugar Se nota en los movimientos Se nota en todo eso Y al final Es lo que necesitamos Para que esas A nuestras jugadoras Jóvenes Intenten Que se adapten A la situación Porque jugar Jugamos bien Pero si no ganas Eso no sirve para nada ¿Entiendes? Para el sábado Demasiado precipitado De que venga alguien Bueno Algunas sorpresas Tendremos ¿Ahí? ¿Sí? ¿Del norte? Bueno Que llega a Pozo Blanco Llega a Pozo Blanco Sí Entonces Algunas sorpresas Tenemos Y bueno Porque estamos trabajando Y tú sabes que siempre Un aire nuevo Al equipo Le da vida ¿No? Le da vida Y lo necesitamos A mí me gusta Siempre seguir ¿No? El mercado de invierno Tanto en el tema Del primer equipo Del club deportivo Pozo Blanco Como en la retro Hay muchos movimientos ¿Eh? Y muchos equipos Que están soltando lastre Sí, sí, sí Hay muchos equipos Que están Pero porque Es lo que Estamos hablando Lamentablemente Y he sido jugador de fútbol Lamentablemente Esto es Un examen cotidiano Esto es un examen Si el fin de semana No rinde Si a lo largo De los seis meses No rinde Pues se cambia Y así sucesivamente A mí me tocó Estar en plantilla Donde cambiaban 15 jugadores En el Córdoba Estuve Seis temporadas Y cuatro temporadas Cambiamos 15 jugadores En diciembre Entonces No me toma de sorpresa Y sé que Que las revoluciones sirven Porque Nos fue siempre Bastante bien Hay un nuevo integrante En el cuerpo técnico Del Pozo Albense Como segundo entrenador O ayudante De Ariel Montenegro Ha recalado En el equipo Pozo Albense Antonio Serrano Conocido En esto Del fútbol Como chico Que dirigiera En su día Al Naranjo Que luego Lo absorbería El actual Córdoba Femenino Dirigió al equipo Capetelino También Una temporada Y ahora Insisto Es el nuevo Integrante Del cuerpo Técnico De Ariel Montenegro Al que Le preguntábamos Sobre este particular Chicos Nos va a echar una mano Va a estar con todo El tema del scouting Con el tema Del análisis De los equipos rival Todo lo que se va a sumar Para el equipo Porque aquí El único objetivo Que tenemos Todo Es salvar al equipo Y gente que nos puede ayudar De fuera Y con la experiencia Que tiene él Bienvenido sea Para el grupo Viene bien Porque Él es una persona Que sabe mucho De esta categoría Y te puede echar Una mano muy grande En esto O sea que Bienvenido A nuestro cuerpo técnico Y a seguir para adelante Porque todos juntos Tenemos que sacarlo Sin duda Uno de los Máximos conocedores Del fútbol femenino Córdobés ¿No? Sí Por eso te digo Yo lo conocía De fuera del fútbol Lo conocía Desde la época del Córdoba Y cuando me hablaron de él Siempre que venga A sumar Y es una persona Que lo que ha demostrado En estos días Que está con nosotros Que está sumando Que está sumando Y eso es fundamental Lo que te digo Mejor análisis Del equipo rival Mejor conocimiento Mejor cosa Siempre ayuda A que el equipo Tenga más herramientas Para poder sacar los partidos La clave para nuestra Segunda victoria De la liga El próximo sábado Va a estar en En meter gol Esa es la clave Jugar menos bonito Y más efectivo Eso creo que Se lo he pedido a los Reyes Pero no me ha hecho caso La primera vuelta La primera jornada No me ha hecho caso A ver si vieron Adiós Hasta luego Terminamos este ratito Que hemos dedicado Al fútbol femenino Haciéndonos eco Del destino De dos exjugadoras Del pozalovense Que causaron baja En este mercado de invierno Se trata de la delantera Judit Ledesma Que ha vuelto a casa Se ha convertido En nueva jugadora Del Málaga Club Fútbol De primera nacional Y la canaria Yamila Mendoza Esa es nueva jugadora Del Atlético Valera También de inferior categoría Otro aplazamiento más Y ya van tres Por positivos de COVID-19 El Club Deportivo Pozo Blanco No disputa su partido Frente al Conil Este próximo domingo Ayer estuvimos En el entrenamiento De la primera plantilla Donde también participaron Un par de jugadores Del filial Y algunos juveniles Para completar Un número prudente Para hacer Es un entrenamiento Lo más normal posible Quisimos conocer Cómo está afectando Este alto número De contagios En los jugadores Para el normal Desarrollo Del trabajo semanal Y nos atendía Amablemente Como siempre El entrenador Antonio Jesús Cobo Que por cierto También ha pasado El COVID Esta última semana Y es que No está teniendo Fortuna En este sentido El Club Deportivo Pozo Blanco Que aún no ha podido Debutar Este recién Iniciado año 20-22 Está siendo complicado Porque Parecía que Teníamos esto controlado Y que no íbamos A tener ningún problema Pero Pero En el La semana pasada Pues Nos empezaron A aparecer positivos Con el problema Con el problema Con el problema Más grave Creo yo Que somos conscientes De que era un brote Dentro del vestuario Y ahí pues Lo único que nos quedaba Era pues Seguir haciéndote De forma sistemática Hasta que Dejasen de aparecer Positivos Y los que fuesen Digamos Los que Estuviesen Siendo negativos Pues intentar Que no Que no se Mezclan con los otros Por decirlo de alguna manera ¿No? Y Hasta el viernes Pues bueno La situación estaba Medianamente controlada Habíamos tenido algunos positivos En vacaciones Que estaban ya saliendo De cuarentena Y bueno Por lo menos Por el primer partido No estarían disponibles Pero no era una cosa Alarmante O preocupante Alarmante Tampoco es la palabra Yo creo que preocupante En cuanto a A lo que necesitábamos Para competir Pero el viernes Del viernes para acá Pues El brote estaba en el vestuario Y Desde que apareció el primero Hasta Los días sucesivos Hasta Bueno pues hasta Mitados de esta Medios de esta semana Pues sabíamos que iban a aparecer más Hemos intentado Pues Bueno La verdad es que Intentado Hacer todo lo que estaba En nuestras manos Pero es imposible Porque teniendo Tantos partidos En tan pocos días En el momento que te aparezca Un brote de esto En el vestuario Y como está la La situación Era muy complicado Y más teniendo un viaje Por medio tan largo Hasta Jerez Y en el que nos tendríamos Que montar todos juntos En autobuses En autobús O en coche Y Y bueno pues La situación Que es la que es Y bueno Yo creo que ahora mismo Hemos conseguido cortar el brote O por lo menos Tenerlo controlado Los jugadores Que son positivos Por desgracia Pues algunos han pasado O están pasando Algunos días malos Con síntomas No especialmente graves Pero sí Bueno pues típicos de esto ¿No? Lo suficiente Como para que tengan que estar En su casa Metido en la cama Un par de días Por lo menos Y Y Lo que nos queda Es pues bueno Seguir entrenando Los jugadores Con los jugadores Con la plantilla Que son Que son negativos Y no tienen problemas Con toda la normalidad posible Y Los jugadores Que sean positivos Porque se vayan incorporando Cuando salgan de sus cuarentenas Y poco más Entre medias Pues nos han pillado Los partidos Y Ahora mismo El equipo está muy mermado Además de que el brote Lo teníamos en el vestuario Y no estábamos en condiciones De disputar ningún partido Y mucho menos De hacer De hacer un viaje tan largo En autobús O en coche El último partido Que hemos tenido que aplazar Es el de este domingo Pues porque Han vuelto Han seguido apareciendo Positivos Y Evidentemente Los que Los que estaban Del fin de semana pasado Pues siguen en cuarentena Y no Vamos No estamos En condiciones De jugar ningún partido Entonces Vamos Nos hemos visto Obligados A Bueno A aplazar los partidos Que tenemos delante Y yo espero Que se quede aquí Porque como Tan pocos días Entre medias De cada partido Como está la situación No sabemos Lo que ocurrirá Aquí en el futuro Más cercano Yo creo que No van a salir Más positivos ya Pues porque Desde Con todos los test Que hemos hecho Desde que ha aparecido El primero Y según nos han dicho Las autoridades sanitarias O los médicos Con los que están Que están en contacto Con nosotros Pues ya han pasado Días suficientes Para que no salga Ningún positivo más De ese brote Y lo que tenemos que hacer A partir de ahora Es controlar Lo que Lo más posible Lo que Lo que venga De aquí en adelante Hablando de números ¿Qué porcentaje De jugadores Han caído? Casi la mitad De la plantilla Entre Cuarentena Y positivo Bueno Para este domingo Por ejemplo También tenemos A Carlos Sancionado Tomi Que ha salido positivo Estando en Argentina Y ha tenido que quedar Allí más días de la cuenta Y todavía no ha llegado Y los que están saliendo En este brote Entonces Bueno Los entrenamientos Ahora están súper mermados Estamos completándolos Con juveniles Que nos están echando Una mano Para que por lo menos El equipo no pierda Ese ritmo Y para que El siguiente partido Que tenemos Que aunque parece Muy lejano Está aquí ya Queda menos de una semana Pues podamos Llegar en las mejores Condiciones posibles Porque habrá jugadores Que tengan que estar El domingo disponibles Y que no hayan entrenado Prácticamente nada más Que un día o dos O ninguno Entonces Tenemos que estar Entrenando ahora Pues con la ayuda Del equipo juvenil Y en estos días Por supuesto Teniendo muchísimo cuidado Seguimos haciéndonos test Y bueno Pues escapeando El temporal Como viene Y ya está A día de hoy Jueves Ya se han aplazado Tres partidos De la semana que viene Ayer escuchaba Al presidente De la delegación cordobesa De la Federación Andaluza Una entrevista Que le hicieron En Canal Sur A Martín Torralbo Y hablaban Porque bueno Se oyen muchas voces Que si podía ser o no Preceptivo Hacer un paréntesis En este mes Que se está viendo Que está en la punta De la ola El tema del rebrote Y hablaban De Claro Que están las ventanas De los miércoles De aquí a mayo ¿No me ha contestado? Nosotros tenemos que Trabajar con lo que está En nuestra mano Y ya está Evidentemente Lo que nos queda Es jugar Los miércoles Y es lo que Tenemos que hacer Ahora mismo Nosotros nos queda Jugar Seis partidos Entre semana Ahora mismo Porque si Me llega a preguntar Hace dos días La cosa era distinta Y en lo que hay Ya está Lo que está En nuestra mano Es eso Para un equipo Como nuestro Y en general Para el fútbol Modesto Esto es muy complicado Porque No solamente Que tenga Jugadores trabajando Y jugar los miércoles Pues es complicado Sino que te hace Cambiarlo todo Entrenamiento Horario Es muy difícil Nosotros En estas tres semanas Con dos partidos Por semana Con viajes Y hombre Y también Sabiendo pues que Tenemos gente En la carretera Pues va a ser terrible Vamos a poder Entrenar Poquito No solamente Ya por la disponibilidad Entre comillas Sino pues porque No podemos La carga de entrenamiento Y demás Es muy difícil Entonces A ver Posiblemente Lo que hubiese sido Hacer un parón Un paréntesis En estas dos o tres semanas En el momento En que aparecieron Aparecer los votos Y sabiendo como estaba La situación Y luego Haber buscado la fecha Más adelante O alargar la competición O no sé Pero es que eso tampoco Yo sinceramente No me he parado a pensarlo Porque Como no está en nuestra mano No No hemos preocupado Simplemente pues bueno Es lo que hay Que lo que hacemos siempre Esto es lo que tenemos Y con esto hay que Competir Que entrenar Y lo que sea Pero evidentemente No es lo ideal Porque bueno Esto aparte de En cada club Cada club tiene su Su idiosincracia O su forma de trabajar O su Recursos Y tendrá que Campear esto como pueda Pero no es Yo creo que Hay más lecturas Aparte de El jugar dos partidos Por semana Porque Ya no se juega En el mismo orden En el que estaba El calendario Va a haber equipos Que van a jugar Más partidos Que otros Con más o menos Descanso Las sanciones Entre comillas Que pueden ir Carreando los partidos Pues ya no se van A ir cumpliendo En el orden Normal Entonces son Muchas Variantes ahí Que hace que La competición No sea igual Desde luego También entiendo Entiendo A los responsables De la federación Que esto es algo Que tampoco Ellos pueden manejar Porque Desde luego Hagan lo que Hagan lo que decías Va a ser muy difícil Controlarlo Y que al final Esto sea Lo que tenía que ser Una competición normal Porque no está En nuestra mano Pero posiblemente Lo ideal Pues hubiese sido Haber hecho algún paréntesis Lo que ocurre Es que si luego Te pones también A analizar eso Igual luego pues Tampoco era lo más ideal ¿No? A fin de cuentas Lo único que estamos haciendo Es Desplazar un problema Hacia más Hacia adelante Un problema competitivo Y eso pues yo no sé Si es bueno para todo el mundo Lo que está claro Es que ahora mismo La situación Para todo el mundo Es complicada Para nosotros pues también Porque los recursos Que tenemos Son los que son Pero bueno Que esto es lo que hay Y el presidente Me decía una frase Este verano Cuando empezamos a hablar Que me decía Estos son los bueyes Con los que hay caras Y ahora mismo Los bueyes son estos Y ya está Y no hay más No hay que poner excusas Ni lamentarse Es lo que hay Y bueno Y ya está También es un reto Para nosotros Planificar nuevas cosas Y entrenamientos distintos Y de todo Creo que se aprende Y aunque haya dificultades Que las hay Pues bueno Yo creo que Que en un vestuario Cuando hay dificultades Es cuando se ve realmente El empaque que hay Y yo veo la plantilla Fastidiada Porque hay compañeros Que no pueden entrenar Y están fastidiados Pero luego los veo con ganas Como diciendo Revelándose Antes de lo que se venga Y eso pues lo que A mí por lo menos Me hace ser Dentro de la situación Ser súper optimista Está apareciendo El movimiento En el mercado De invierno Y otra cosa Que en fin No te gusta Casi la mitad De los compañeros Tuyos que iniciaron La liga Los banquillos Se han quedado En el camino No estarán No estarán En la segunda Vuelta Ni más lejos Esta misma semana Dos más El del Antoniano Y el de Rota Que se ha ido Cada vez que un entrenador Es destituido O tiene que presentar La dimisión O hay un cese O pasa algo Eso no ¿Afecta todo esto? ¿O todo este jaleo También que hay? ¿O es simplemente El tema deportivo? Hombre Yo entiendo Yo creo que Las destituciones O dimisiones De un compañero O entrenador En la categoría Que sea Son por motivos Deportivos Yo creo que En estos casos Son temas deportivos Pero No Yo no creo Que eso sean Buenas noticias Para nadie Ni para el club Ni para el propio Entrenador Ni siquiera Para el compañero Que va a sustituirlo Porque no es Plato de buen gusto Yo no creo Que eso sean Buenas noticias Y si en mitad De una competición La mitad De los entrenadores Han sido destituidos Es porque Eso desde luego No es una situación normal Y me parece Me parece fatal Lo que pasa es que Bueno Que luego Pues ya sabemos Cómo va esto Estamos siempre Diciendo que Que esto va en el sueldo Y demás Pero al final Que primero sale Cuando las cosas Salen un poquito más El mismo Y Igual no es solamente Culpa del entrenador Siempre En algunos casos Pues posible que sí En otros no Pero si llega A mitad de la competición Y la mitad De los entrenadores Están en la calle Es que son ya Casi la mitad Eso no son Buenas noticias Yo no conozco Lo que está pasando En cada equipo Ni mucho menos No me atrevo Pero A mí desde luego No me parece No me parece Me parece triste Bastante triste Lo del mercado De bien o bien Lo que está claro Es que El equipo Que tenga un objetivo Y esté ahora mismo En la pelea O no esté en la pelea Y no esté cerca Algo tiene que hacer Algunos han cambiado De entrenador Y ahora en el mercado De eso De invierno Pues Hay cambios En las plantillas Es verdad Que ha habido Fichajes De relumbrón En este mercado Y eso pues Especialmente Los equipos Que tenemos Más cercanos Eso es porque Bueno Se ve que los equipos Los clubes Están saludablemente Están saludables Económicamente Que Bueno pues Que están en la pelea También Y eso pues También yo creo Que es positivo Para ellos Y Y que Y que bueno Que los mercados Están para eso Nosotros tenemos claro Que Que Era complicado Que fuésemos Entre otras cosas Porque estábamos contentos Como estaba la plantilla Y porque pensamos Que hay cosas más importantes A lo mejor Que Que le habéis hecho Algún cambio Tampoco Hemos tenido Una necesidad Imperiosa Salvo Reforzar un poco La parte de atrás Y Ni El mercado Ha estado favorable Por decirlo de alguna manera Ni 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 creemos Que Que Era lo más adecuado Lo tenemos claro Desde siempre Y bueno Vamos a intentar Hacer algo Que yo creo Que también Es muy positivo Y también Me lo decía El presidente Hace unos días Sería también Muy bonito El empezar Una temporada Con una plantilla Con un cuerpo técnico Y que todo el mundo Acabe la plantilla Sin bajas ni altas Es difícil Pero también Es un reto bonito Y yo quiero Significaría Que el trabajo Que se ha hecho Durante todo el año No ha sido malo Bueno pues Vamos a intentarlo De todas formas Te voy a quedar unos días Aquí nunca se sabe No veremos a ver qué pasa Lo comentábamos de pasada Con el técnico Pozoalabense La cantidad de movimientos Que hay En los banquillos De este grupo décimo De la tercera red Cuando muchos equipos No han comenzado Ni siquiera La segunda vuelta Del campeonato Hablábamos Del CS De Manu Fidalgo Al frente Del Atlético Antoniano Que ya tiene sustituto El equipo De Lebrija En un comunicado Oficial Ha anunciado Que el entrenador Del primer equipo Será Diego Galiano Jiménez Y a su vez Agradece Al club De procedencia El club Deportivo Guadalcacín De división De honor Sobre todo En la persona De su presidente Las facilidades Dadas Para contactar Con Diego Así como Su excelente Predisposición Y en el mercado De fichaje Melchor Ha dejado De pertenecer Al club Deportivo Gerena Que a su vez Se ha hecho Con los servicios Del extremo Zafra De 28 años Que procede De la peña Independiente De Ibiza Con el que Ha sumado Cinco goles Entre el torneo De la copa De Ibiza Y la liga De la regional Preferente Punto fina Nuestro tiempo Dedicado al deporte En este viernes El lunes Volvemos A la misma hora Intentaremos Traerle en imágenes Lo que debe Si deportivamente Hablando Este fin de semana Gracias Como siempre A la atención Que nos prestan Y muy buena noche ¡Suscríbete al canal!